Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Es el primer año que tú haces este tipo de actividades? El primer año. ¿Cómo habita la ciudad de 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 la ciudad? Bueno, en el siglo yo no lo he estudiado, no he estudiado, no he estudiado, no he estudiado, no he estudiado. No he estudiado, no he estudiado. ¿Cuántos participantes tiene? El participante va a hacer trofe, bikines y adolfos de 40 años que va a hacer que no hay estudios. ¿Qué gana lo puede hacer en la ciudad de la ciudad de la ciudad? Claro que no funciona. Una navidad. Un sellón. Un call, un poco. Unoffado para atrás de la ciudad. Un cartón está completo. Un atleta. Un atleta. ¿Qué te motivó así en tu sentencia de actividades? bueno, tomó este instrumento, que digamos, que ya estamos en el mundo, durante el mundo nacional y nacional de acá del país, entonces yo creo que está en la ciudad de camarera, que está en el mundo compartiendo el que no se está, y con un mundo que no se está en el mundo, todos los mandos son los instrumentos que van a estar en la ciudad, y la gente le hagan apoyar más. Ya, como en el mundo, Aquilo me dirio que este año se siente contracting sobra d'international Ahora Paco raciste el fútbol la nota Gracias por ver el video.